Que pase por acá, el demonio Manuel Scott ¿Dónde están las mujeres fieles? Las mujeres fieles Las mujeres que nunca le han sacado la vuelta a su enamorado Pelicro Escuche Las mujeres que nunca han hecho el amor Puta madre y concha de madre ¿Quién no ha hecho el amor? Vaya canchera, vaya canchera 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 Vaya canchera, 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 vaya canchera, vaya canchera Peligro Peligro porque tú me paras la pista Peligro Peligro Si yo te pego tú me pegas, pega, pega Si yo te pego tú me pegas, pega, pega Si yo te pego tú me pegas, no me bien juegao Si yo te pego tú me pegas, no me bien juegao Si yo te pego tú me pegas, no me bien juegao Si yo te pego tú me pegas, no me bien juegao Si yo te pego tú me pegas, no me sientas Tienes fazás el whoa Comiendo a todos los pollitos solitos reg announced Para que mueva el buccorena Para que mueva el buccorena pa que mueve el bombón para que mueve el bato bajo es peligro pa que mueva el bato bajo que van a hacer culo aquí. Tata abajo, 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 tata abajo. El hilo. Tata abajo, tata abajo. Ellos lo saben, ya no están a este nivel. Que está con todo sonando.